Mi cumpleaños, amor. Muchas gracias, papá. Este vlog está precioso. Se acabó la fiestita. ¿Y sabe qué? Tú te vienes conmigo, que soy tu verdadero papá. Tú estás bien equivocado. ¿Qué te pasa a ti? Cuando su mamá estuvo con vida, jamás llegaste a reclamarla. Y vienes a aparecer como si nada. Ese más bien claro que aquí el papá soy yo. Por favor, papá, yo no me quiero ir con este señor. Bueno, eso es la plena, la plena, la plena. Que es la original. ¿Y sabe qué? A mí no me importa lo que ustedes digan, porque aquí yo cargo a mi abogado. Que él va a... Abogado, diga usted. Mucho gusto, Abel Álava, abogado de la República del Ecuador y del gobierno descentralizado. Y aquí, como ve, tengo los papeles que certifican que mi defendido es el verdadero papá de la niña. Así que, si usted no la quiere perder, ya sabe qué ve. Podemos arreglar, porque usted, por lo que veo, puede pagar todo. Si me ha hecho otra cosa que el abogado quiere arreglar con usted, eso ya es indiferente. Pero si no, ella se viene con el apa verdadero que soy yo. ¿Qué, papá? Yo no me quiero ir con ese señor. Está bien, mi amor, está bien. Déjame arreglar esto, ¿sí? Ok, señores. Está bien. Digamos que accedo a su petición. Ya. La única condición es que tiene que quedarse con parte de mis propiedades y de lo que tengo. Por supuesto está. Mi hija, no va a pasar ninguna de las necesidades, pues, que usted claramente sí las tiene. Eso cambia la cosa. Ahora, si usted qué me va a dejar, platita, qué me va a dejar. No, mamá, por favor, no, 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 no permitas que ese señor te quite tu dinero. No. Tranquila. Vean, señores. Digamos que accedo a su petición. Eso sí, solo una condición. Ustedes van a tener parte de mis bienes. Y claro está que les voy a dejar algo de dinero. Mi hija, no va a pasar ninguna de las necesidades que usted, pues. Papá, te volviste loco. No hagas eso. No. Mejita, mejita. Hágale caso nomás a él que yo me voy a quedar con la plata. ¿Qué me va a dejar a casa, carro? ¿Qué me va a dejar? A ver, ¿qué me va a dejar? Eso ya lo veremos. Por lo pronto, déjeme conversar con mi hija que necesito dejar arreglado unas cosas. Sí, tranquilo, no pasa nada. Vaya, conversé con la niña, que por cierto, ya no le diga a papá que su papá soy yo. Y voy a tener platita también. Vaya, vaya, vaya. Mi estimado, vaya. Eso es. Mi amor, por favor, confía en mí, ¿sí? Pero papá, yo no me quiero ir con ese señor. Es muy malo. Además, recuerda que ese señor le hizo sufrir mucho a mi mamá. Yo no me quiero ir con él. Yo sé, mi amor, yo sé, créeme. Créeme que también hago todo esto por ti. Yo no te voy a excepcionar, mi vida. Mientras tu mamá estuvo con vida, hice todo lo que mejor pude por ella, por ti. Y así lo voy a seguir haciendo, lo voy a cuidar, te voy a cuidar por toda la vida, mi amor. Pero necesito que creas y confías en mí. Bueno, está bien, lo haré. Pero prométeme que pasará rápido. Yo no quiero estar mucho tiempo con ese señor. Tranquila, mi amor, así será. Oh, Jablito, abogado. Está bien lo del billete, la plata que el hermano no quiere dar, pero ¿sabes qué? Yo no me quiero quedar con esa niña. Pero yo nunca me he sido caro. Yo esa niña ni la quiero. Yo no me quiero quedar con esa niña. Arreglemos de otra forma. Tranquilo. ¿Entonces sabes cómo está la juventud de ahora? La niña va a crecer. Y cualquier momento va a meter la pata. Sí, pero igual, yo no... Bueno, bueno. ¿Y señores? ¿Pensaron lo que les propuse? Bueno, después de haber analizado la situación aquí con el caballero presente, que es mi defendido... Sí, aceptamos. Bueno. Hola, papá. A ver, a ver, a ver. No me esté abrazando, que a mí esos abrazos, esas cosas, no me gustan, ¿sí? A ver, pues, de una vez. Vamos a conocer la casa. Vamos a conocer la house. Vamos a conocer la casa. Y toda esta house, ahora es mía, está, grandota. Sí, suya y principalmente de la niña. Solo que, bueno, le voy a pedir una condición más bien que sean dos. La primera, pues, si se pudiese cambiar esa vestimenta y ponerse un poquito más presentable. Digo, no es que lo quiero ofender, pero... ¿Me entiende? De todas maneras, si llegas a necesitar algo, pues, le presento. Él es el mayordomo, don Arboleda. Mi mano derecha. Y con eso también la segunda condición. No lo puedes pedir. Él está a cargo de la casa y es el que sabe el manejo de absolutamente todo. Y también, pues, la niña confía mucho en él. Es muy, muy bonito, muy guapo todo lo que usted dice, pero la pena es que yo ropa no tengo más. Yo, esta, la ropita que uno tiene, uno pobre, yo no tengo más ropa. Si usted me da, yo un chavirizo como me pongo, no pasa nada. Ya. No, no se preocupe. Yo me suponía que de alguna forma no iba a poder. Así que todo está cubierto. Si necesita ese dinero, él le va a dar todo lo que necesita. Incluso lo puede llevar a el mall más cercano y conseguir lo que haga necesario. Perfecto. Ya, yo, yo, todo, yo, todo bien, ya que usted dígame nomás. Y aquí le vamos a dar trabajo, no se preocupe. De la ropa. De la ropa, yo con usted me comunico luego. Así quedamos para cuadrar cualquier cosita que haga falta. Aquí entre nosotros, mi fianza. Papá, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? Muy seguro, mi amor, sí. Solo confía en mí. Ok, está bien. Eso, señores. Entonces, si tienen alguna duda, pues ya saben, pueden llamar y estamos en contacto. Ok. ¿Alguna otra cosa? ¿Todo bien? No, no, todo bien. Eh, ya se va, ¿verdad? Sí, eso sería todo. Este, si es así, si me puedes pasar dejando botado por el centro. Sí, llévelo ahí, que la peña que anda a pie, el man, te sabe, ¿no? Yo ya pronto tengo carro, yo te llevo. Porque tranquilo, yo ahorita no pasa nada. Bueno, entonces los dejo, señores. Quedan en buenas manos. Y en mi casa, en mi casa. Recuerdos. Estábamos empezando. Y usted, ¿qué hace ahí parado? Vaya a traer mi comidita, alguna cosa. Yo tengo hambre y voy a barrer la casa, ¿entendió? Señor, disculpe. ¿No le parece a usted que debe llevar a la niña a pasear? Mire, es el cumpleaños de la niña. Usted debería pasar el día con ella. Sí, pues yo la plena, yo plata no tengo y si me trae la ropa yo. No se preocupe, mire, nosotros le vamos a dar el dinero para que usted compre ropa. Además, también para que compre un pastel y pase con la niña y se divierta. Sí, 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 pues la plena que sea, sí, sí, ya, de una, de una, ya. Deme toda esa nota y ya, 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 ya te llevo al parque. Sí, sí, está bien, vamos. Eso, pero a ti, ¿sabes qué? Tráeme algo de comer, porque tengo hambre yo hoy. Quiero comidita, tráeme, tráeme. Tráeme algo de comer rapidito, mientras eso ya mismo nos vamos al parque, ya. Sí. Vaya. Es bonito este parque, ya, pero más bonita está la cachina que me dio el mayordomo de Arboleda, mira, todo guapote que me dio ahí, si o que ya, mira, me ve. Sí, te ves muy bonito, papá. Eh, 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 a ver, a ver, a ver, ya le dije que a mí eso andarse abrazando conmigo no va, así que de lejito nomás, déjeme ahorita que estoy guapo, a ver si encuentro algo aquí en el parque, va, mire, ve. Tome, vaya a comerse un heladito, mientras yo veo algo por acá. ¡Esto! Pero el mayordomo le dio más plata. A ver, con esto no me alcanza. No, se me ponga así, Kiki Yuda, vaya a comprar un helado, que si hay helado de toda la alba, vaya, 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 y ahorita regreso, vaya. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo bien? Bien, yo muy bien, ¿y tú? ¿Por qué un hombre tan guapo tiene que estar tan solo? Es que, ¿sabe qué ocurre? Que, ya, pues yo vine así al parque a ver si había algo así, una mujer bonita como usted, y así para poder conversar. Yo tengo mucha plata, por si acaso, una calzota grandota, mírame cómo ando con mis joyas así. Sí, veo que eres un hombre muy elegante, se ve por encima que tienes muchísimo dinero, a mí me gusta mucho así. Sí, sí, la verdad que yo creo que tú y yo podemos conversar bonito y ser amiguitos, ¿no le parece? Sí, puede ser, pero, ¿y aquí? Sí, puede ser, aquí mismo, aquí no pasa nada, yo va de bando solitito y no podemos conversar, no pasa absolutamente nada, ¿te sabe? ¿Y qué tal si me llevas a conocer tu casa? ¡Papá! No me alcanzo por el helado. Papá, ay no, 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 por favor, dime que no es tu hija, porque a mí hombres con hijos no me gustan. Eh, eh, mira, no, no, ¿sabes qué? Ella es mi sobrina, lo que pasa es que me dice papá, porque tú sabes que a veces uno como tío, así como que le mete así cariño a la hija, ¿me entiendes? ¿Verdad que usted es mi sobrina? ¡No! ¿Por qué mientes? Yo soy tu hija. Bueno, entonces, en tal caso, pues yo, Martí, lo es tu hija y a mí lo... No, 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 a veces yo sabe que no pasa nada, ella no, ella no, es que me dice así papá, porque me quiere mucho, tú sabes, a los niños, no hay como... Este, yo creo que mejor, este, ya, ya nos aburrimos de estar en el parque, ¿verdad? Y si, ¿qué te parece si nos vamos a la casa? Yo conozco mi casa grande, que yo tengo así toda bonita, toda chévere, ¿ya? Claro. ¿Te parece? Sí. Ay, vamos, este, sobrina, vengase ahí que... eso. Señor, cuénteme, ¿cómo le fue en el parque con la niña, con su hija? ¿Su hija? A ver, tú me vas a explicar por qué dicen que ella es tu hija. Es, mira, ya ves que, mi amor, es mi sobrina, ¿no? No pasa nada, es que aquí, este, se equivoca nomás que es mi hija, pero mire, ya ves que hagamos algo, princesa, vaya, conozca la casa que está hermosisísima. Por allá queda el jacuzzi, por allá está la piscinita, vaya nomás, mi amor, ¿sí? Todo está tan bello, quiero conocerlo ya. Sí. Señor, piénselo bien, mire, por favor, escúcheme, es el cumpleaños de su niña, solo es su cumpleaños una vez, en cada año es una sola vez, por favor, llévenla a pasear, háganle una fiesta, algo que merezca la niña. Tienes razón, miter mayordomo, ves, efectivo, vamos a tener la mejor fiesta del año, la fiesta que nadie nunca ha soñado, fiestaza, miter mayordomo, prepara todo, buena idea, buena idea, esa, esa. Eso es, vamos a preparar la mejor fiesta. Salud, 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 gente, salud, eso, bien, se echa, así, bonito, ya. Señor, ¿pero qué es esto? ¿Cómo que qué es esto? ¿Cómo que qué es esto? El señor, miter mayordomo. La fiesta, pues, ya, yo que tú me dijiste que hiciera que te haya haciendo la fiesta, yo, eso, así mismo. Pero yo hablé de una fiesta para la niña, una fiesta de cumpleaños para la niña. Ah, no, pues, ahora sí, yo también, yo me quería divertir, pues, también yo, ¿me entiendes? Para estar un poco, sacar el estrés. Después hablamos de la niña, no te preocupes. ¿Qué le pasa? ¿Por qué es así conmigo? ¿Por qué no le dice la verdad a esa señorita que yo soy su hija y no soy su sobrina? Cállate, sí, llévatela aquí, llévatela más tarde. Ah, no, 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 si tienes hija, yo no puedo. Mi amor, yo te quiero solo para mí, mira, vivir aquí los dos juntitos, y una hija, pues, te va a entretener y yo ya no voy a ser tu prioridad y si tú me amas solo a mí, tienes que quedarte solo conmigo, decide, ¿ella o yo? Sí, tranquila, mi amorcito, tranquila que todo lo arreglo yo, sí. Escúchame. ¿Ya ve qué, muchachita? Yo te amo, claro, yo no te quiero, oye, yo. Mira, yo solamente te vine a reclamar a ti fue para darme estos lujos a esta vida que yo merezco. Yo quería realmente lo que queríamos aquí con el abogado, era platita, es lo que queríamos. Pero a tu padre se le ocurrió que tú vinieras conmigo y, mira, más claro, yo te voy a mandar a un orfanato, tranquila, mi amor, que yo me voy a quedar solo, porque yo a ti no te quiero, ¿entiendes? Yo no te quiero como mi hija, a mí no me interesa nada que tú seas mi hija, porque yo a ti no te quiero como mi hija y punto. Bravo, eso era todo lo que quería escuchar. ¿De qué estás hablando tú, de qué estás hablando de niña? De la cámara que está allá, saluda, te están filmando. Muy bien, muy bien, palabras muy acertadas. Lo mejor de todo es que quedó registrado. Esto va a servir perfectamente para el juez que quiere seguir el caso. A ver, ¿de qué juez estás hablando? ¿De qué juez estás hablando más claro? Bueno, yo ya puse la denuncia y con esto tenemos pruebas de que efectivamente no te quieres hacer cargo de la niña, lo único que quieres es el dinero y quedarte con todo esto. Pues ya ven que a mí no me interesa porque yo aquí tengo a mi abogado que me representa más claro, ya. Genial, genial. Perfecto, porque justamente también de eso te quería comentar. Resulta aquí que el señor, pues, no es abogado como tal. Ni siquiera tiene licencia. Es más, al parecer se quedó hasta tercer semestre. Vamos, comenta. O, abogado, ¿hablas serio si tú me cobraste un billete por esta nota? Es que lo que pasa es que la carrera de la universidad está cara. Tú sabes que hay que aprovechar. ¿Se sabe qué? A mí no me interesa pase lo que pase a esta casa ya mía y punto. Porque usted lo dijo. Se larga todo aquí. Se van. Ey, mi amor. Mi amor, ustedes sí, ustedes sí. También, abogado, aguántate. ¿Un abogado que llaman? Mi amor, usted no, pues, mamita. Es que ya lo vamos a botar aquí de la escaleta y tú y yo nos vamos a quedar los dos solitos. Uy, cóllate. Ni siquiera me hables así, ni te me pegues tanto. Qué asco. Mira, primero te voy a contar la verdad para que no te hagas ilusiones. A mí aquí mi amigo Mario me contrató para efectivamente, pues, demostrar que todo lo que estabas diciendo era una mentira. ¿O tú crees que yo me voy a fijar en alguien como tú alguna vez? O sea que... O sea que no hay amorcito. Creo que ni conmigo ni con nadie. Aquí en Susano Juicio se fijaría en un tipo como tú. ¿Sabes qué? Mira, ya está bien, yo te dejo que te quede con la niña, pero... Lo que quiero es un dinerito, nada más. Usted sabe cómo es la vida de uno. Ningún dinerito, no te vas a quedar con absolutamente nada. Es más, te digo algo. La tutela de la niña me la voy a quedar yo al 100%. El juez se va a encargar de eso y te va a notificar. No te preocupes por eso. Y otra cosa, en cuanto a la vestimenta, también te las puedes quedar. Y esas bollas... Lamento decepcionarte que en unas semanas van a cambiar de color. No son originales, como lo escuchas. Pero con lo que sí no te vas a quedar, te digo una vez. Es con ella, y con mi familia, y con nada de lo que viste aquí. Ahora, es más, te doy un minuto para que te largues de mi propiedad, porque la policía ya está por llegar. Así que si no quieres ir preso, te recomiendo que ya vayas saliendo. Pero ya sabes que... Nada que ver. Ahora, ándate, por favor. ¿O prefieres ir a la cárcel? Bueno, afortunadamente las cosas serían como esperábamos. Muchas gracias, don Arbolea, por toda su ayuda. No hubiese podido ser posible sin usted. Excelente, ingeniero Mario. Déjeme comentarle que igual a su padre. Siempre tan frío, tan inteligente para resolver el problema y conseguir el cometido. Felicitaciones y permítame, voy a ver si es que ya se fue este señor para que no nos haga más problemas. Sí, claro, claro. Y muchas gracias, don Carlos, otra vez. Es como un padre para mí. Gracias, y hasta luego. Papá, yo pensé que tú me ibas a dejar vivir con ese hombre. Yo pensaba lo peor, pero todo se solucionaba. De ninguna manera, hija, jamás haría eso. Tú siempre vas a estar conmigo, y como le prometí a tu mamá, yo siempre te voy a cuidar. Y recuerda, tú, tú eres mi hija, y eso nada lo va a cambiar. Seguro que sí, papá. Muchas gracias.